www.eldeportivo.com.co Independiente Santa Fe enfrentó al Atlético Junior por la séptima fecha del fútbol profesional colombiano en el estadio Nemesio Camacho El Campín, que contó con la asistencia de más de 8 mil hinchas cardenales. El juego terminó a favor de los locales 3 goles por cero, con tantos de William Zapata, Omar Pérez de Penal y Juan Fernando Caicedo de Cabeza. Tierra Estimulio Rojo se mostró satisfecho por el triunfo conseguido ante el Junior y alcanzar parcialmente el liderato del segundo torneo del 2013. El balance creo que es positivo, son 3 puntos, se gana bien, el equipo juega bien. Creo que primero fue clave el penal que Camilo tapa, porque evita que nos vayamos en desventaja. Entonces de ahí para adelante creo que tomamos confianza, sabíamos lo que era Junior, sabíamos que tenía 4 jugadores para atacar, 4 jugadores muy rápidos con talento que eran complicados. Hablamos en la charla que si les dábamos espacio a ellos podían complicarnos y los primeros 10 minutos fue así. Después de eso creo que ajustamos un poco, no les dimos más espacios a ellos, presionamos más arriba, nos encontramos el gol y creo que clave fue que no nos metimos atrás en ningún momento, arrancamos el segundo tiempo para presionar arriba, tratar de mantener el balón en campo de ellos y buscar más goles. Al final creo que eso fue la clave en la jugada del penal y que el equipo nunca se metió atrás, sino trató de jugar más adelante y presionando en campo de ellos. Luego del juego en Cali, en el que el cuadro capitalino perdió dos goles por cero y en el que se generó la polémica con el jugador Jefferson Cuero, Wilson Gutiérrez se refirió al tema y aclaró que no existe ningún tipo de problema en el camerino cardenal. Cuando yo me refería a las actitudes que la gente puede ver desde arriba, se pueden malinterpretar muchas cosas. Entonces toda esta semana ha sido que la falta de respeto de Jefferson, que Cuero me dijo, que yo le dije, me parece que no podemos dejar seguir eso. No puede ser que la persona que está al lado de nosotros salga a decir que pasó eso cuando no pasó nada. Entonces yo quiero aclarar de una vez, Cuero sale molesto no conmigo por el cambio, molesto porque hubo dos jugadas claras para él, para hacerle un pase y no se lo hacen, se lo hacen a Silvio. Sale molesto por eso y sale diciéndome que está molesto por eso. ¿Yo qué le estoy diciendo a Cuero? Pensando en la vez pasada en Cali que lo suspendieron cinco fechas y no se meta con la gente, quédese tranquilo. Eso fue lo que pasó, no pasó nada más, pero vuelvo y repito, desde afuera cualquier gesto que pueda hacer uno se puede malinterpretar, es normal, cada persona desde arriba puede interpretar las cosas como le parezca. Pero es bueno aclararlo, no hay ningún problema. Cuero venía jugando titular, llega de suplente hoy porque viajó para Cali el lunes por la noche, nació su hijo, llegó hasta hoy al medio y al almuerzo a la concentración, entonces me parecía que debería estar ahí, no ha descansado, no está digamos 100% metido en el cuento, entonces por eso está de suplente hoy. Pero con Cuero no hay ningún problema, ni lo ha habido, con nadie dentro del equipo no ha existido ningún problema. David Pinillos, asistente técnico del cuadro Barranquillero, fue quien estuvo en la línea técnica durante todo el partido por la expulsión de Miguel Ángel Elzurdo López. Pinillos analizó la derrota en Bogotá y afirmó que el marcador fue para su gusto muy abultado. Yo considero que Junior hizo un gran partido esta noche acá en Bogotá. El equipo mostró la identidad que han mostrado desde el primer juego, desde que asumimos este grupo de jóvenes, junto al profesor Miguel Ángel López y Juan José Ordoñez y todo el cuerpo técnico. Y nos duele perder en la forma como se perdió, creo que no era el resultado que reflejaba lo que se hizo en el terreno de juego. Y nos vamos tranquilos porque el equipo jugó lo que queríamos. Vino, demostró que es un equipo que se está construyendo, que en dos meses y medio de trabajo hemos hecho mucho con un grupo de jóvenes que no venían de una muy buena temporada el semestre anterior. Y nos vamos a recuperar el próximo domingo. El próximo domingo vamos nuevamente con todo y a conseguir un triunfo en Barranquilla. Luego de que el primer gol de Independiente Santa Fe se diera en clara posición adelantada, Pinillos no quiso entrar en polémica, pero sí se mostró en desacuerdo con las decisiones de Ulises Arrieta, central del encuentro. Sobre los arbitrajes, para eso en cierto modo están ustedes como periodistas para jugar. Esperemos ver bien el video, el gol, que me parece a mí que, me parece que era Osay, porque yo estaba cerca a la jugada en ese sector. Pero bueno, esperemos. Yo creo que en el fondo el árbitro hizo un muy buen juego. Creo que pitó en cierta forma bastante bien. Y como te digo, ahora nos toca recuperarnos nosotros. Recuperarnos de mañana y encarar ese partido el día domingo antenacional con la misma fe y convicción que lo hemos hecho a lo largo de este segundo semestre. En la siguiente jornada, Independiente Santa Fe visitará el estadio Manuel Murillo Toro para enfrentar al Deportes Tolima por la octava fecha, mientras que Junior tendrá una dura prueba en el Metropolitano Antenacional.